Música Señorita Paula, ¿la independencia qué es para usted? ¿Qué es para usted? Para mí la independencia lo es todo. Es un todo, es la voz del pueblo. ¿Qué decide el pueblo? Sí, sí al referéndum, sí a la independencia, sí a todo. No al 150. Perdón, aquí la corte, señorita. El pueblo catalán no está en su mayoría a favor de la independencia. Eso es mentira. Como representante de vos hay que decir que España es un país. No se peleen, por favor. Un país de culturas, señorita. Nadie se puede independizar. No se ponga usted nerviosa, señorita. Debería ser de hombres solo. Señorita Paula, ¿esto aquí qué quiere decir? Esto quiere decir muchas cosas, señorito Albert. ¿Qué cosas? Albert, usted es catalán. Vamos a concretar, ¿qué cosa significa esto? Nada. Esos son gráficos. Tengo más. ¿Qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir entonces? Esto, otras cositas. ¿Otras? Aquí se demuestra, señorita Paula, se demuestra lo que es la independencia. Pero por favor, no se peleen, estamos debatiendo. Vosotras como mujeres no teníais que tener derecho a nada. ¿Y usted, señorita, que es una mujer o es un trabolo? Uy. Perdón. Tengo que decir una cosa. Vos deberías ser de hombres o no. Podemos no aceptar semejante ideología. ¡Sólo españoles! Espérate, señorita Elena, si para usted también tengo esto. ¿Esto qué es? Mire, ya con los papelitos de los cojones, ¿eh? Por favor, pido respeto. ¿De acuerdo? Pido respeto y educación. El que tiene usted, señor Albert. Perdón. El que tiene usted. Pues ya está, ¿y qué elige el pueblo catalán? Tengo que decir una cosa. Si yo no le digo que no, vamos a hacer un referéndum. Solo te voy a hacer una cosita. Claro, usted quiere que se independice Cataluña, ¿no? ¡Umo y tal! Pues mira, ahora mismo estoy deseando que se independice. Solo está lleno de maricas y bolleras. Lo siento. En España debería ser de mujer y hombre. Ya está, ropaña. Mujeres y hombres es lo que debería haber. Y el hombre es el que decide. Siempre. La mujer no tiene que votar nada. ¿Qué hace usted aquí? Y en toda la razón, señorita. ¿Qué hace usted aquí, señorita? Soy Vox, señora. Soy Vox. La Vox. El futuro de vuestras casas. El futuro de vuestros niños. Sí. Perdone, ¿qué tiene que decir usted al respecto del aborto? Que estoy, pero vamos, sumamente... O sea, a favor, porque una mujer... Pues no, no estoy a favor. Perdone. Una mujer, sí. Esto se va a llevar, Eva. Perdón, se ha confundido. Una mujer tiene que ser lo que ella quiera. No, no, no. ¿De acuerdo? Como los pájaros. Igual, tiene que ser lo mismo. Los árboles, todo. La independencia para eso no es nada. ¿Lo entendéis? Pero ustedes se están contradiciendo, señores. Las mujeres no tendrían que tener derecho a nada. Perdón, es que usted es muy fuerte. Dios sabe, te voy a decir quién era Dios. Te voy a decir quién era Dios. Te voy a decir quién era Dios. Y respeto el turno de... Francisco Franco era Dios. Oh, qué padre donde los haya. Era Dios, Josep Tarradellas. Eso era Dios. Luis Cumpalla. Esto, 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 ¿qué es? Dios, esto es Francisco Franco. Si mi abuelo les oyera desde la tumba. Él era feliz con él. ¿Qué era tu abuelo? Dime, ¿a qué le adivino? Un rojo. Ahí está, me va a hacer salida. ¿Era un rojo? ¿Eh? No quiero comentar eso al respecto. Y lo que sus abuelos quieran. ¿Ustedes llaman rojos a todos los que buscan la libertad? ¿Libertad? ¿Qué es eso? No me alce la voz. ¿Qué es eso, libertad? No me alce la voz. Aquí estamos para debatir, ¿de acuerdo? Y estamos ganando perfectamente el debate. Eso. Ay, ay, aquí no me acuerdo. Españoles, decidir con la cabeza. Las mujeres no tienen derecho. Los hombres sí. El aborto, ¿qué es eso? ¿Alguien la está escuchando? Sí, sí, sí. Mujer, es una mujer. Aliciar a casa, ¿vale? Los hombres, a levantar el país, que es lo que hacéis. Grandes. ¿A levantar el país como este hombre de aquí? Sí. Él es un grande. Lo único que levanta él... Es... Ahora está al camello a las 12 de la noche para que le venda unos granitos. Es lo único que levanta él. Yo, por tío... Por favor, tengo que hablar... ¿Está insinuando algo, señorita? No, lo estoy diciendo, claro. Que viene usted puesto hasta las cejas. Eso estoy diciendo. ¿Qué te crees que esto es normal? Esto es una falta de respeto, señorita. Esto es una falta de respeto. Usted, tengo que decir... Usted es mollera, ¿verdad? Usted está aquí porque es leal. ¿Usted qué le importa la orientación sexual, ¿ah? Porque en España... Ya, ¿usted qué importa que me meta yo o no me deje de meter, señor? O si me metiera algo. A mí me la sude si usted se mete... Pero no puede ir usted a un debate puesto hasta... Vamos hasta la corona. Solo está lleno de vitamina. No puede usted hacer todo un planning en contra de lo que es el narcotráfico cuando usted está contribuyendo al narcotráfico. Que no contribuyendo. Que es usted quien lo lleva. Señorita, ¿qué ha dicho usted? Perdón. Es usted el sábito que sale aquí. Que usted es maricón. Un minuto por pagamentaria. Yo solo tengo que decir que confío en el pueblo español, confío en la democracia y confío en el bien saber, buen saber y saber de todo este pueblo. Sé que votarán con cabeza y tendrán en cuenta las libertades de todo aquel que les rodea. Hay gente en esa mesa que considero que no debería estar en pleno siglo XXI diciendo estas cosas en la televisión. Por favor, es mi minuto. Qué gusto. Estoy a favor del referéndum. Que no de la independencia, porque para mí la independencia, como la están planteando, lo único que hace es ofender al pueblo español. Pero esto es una democracia y hay que respetarla. Sí al referéndum, no a la independencia. Pasamos a escaldar la publicidad de Cataluña. Entonces, digo yo, lo que abogo es por la independencia. Sí a la independencia, sí al referéndum, sí a lo que quiere nuestro pueblo, porque nuestro pueblo ha hablado y ha dicho que quiere la independencia. Con lo cual, sí a votar, sí. Sí a la independencia, no al 155, no a estos partidos que no quieren el bien de España ni el bien de Cataluña. No tengo más que, si no, visca Rufián, visca Rufián y visca Torra y visca el señor Puigdemont. Ya han sobrado 50 segundos. Es que está más claro que la va. ¿Pero le puedo usar yo esos 50 segundos? No, usted ya ha hablado. Tengo una pregunta que es muy importante. ¿La puedo hacer? La puede hacer. ¿No se le puede tardar más segundos a esta mujer? No. ¿Está permitido que aquí, en televisión, en este horario, se pueda hablar de, no voy a nombrar a este hombre, alabándolo? Pues claro. ¿El señor que ha incumplido con absolutamente todas las leyes españolas, catalanas, vascas y gallegas? ¿Pero qué leyes? ¿Es posible? Bueno, ya está. Pasamos al señor del ciudadano. Sí, sin palabras. ¿Por qué hemos hecho política? Se me lo va. Señores, yo no tengo nada más que decir que juzgue ustedes mismos. Lo que se ha visto hoy aquí es lo que todo el mundo ya sabía. Y esto es la verdad. Esto, ¿sabéis qué es? Es Cataluña sin España. Esto. ¡Nada! No hay nada, señores. Así que no tengo mucho más que decir. Juzguen por vuestros ojos. Y arriba España. ¡Viva España y visca Cataluña! Pasamos a... Yo tengo que decir una cosa. España es un país. Debería estar franco para verlo. Para esta gente que no tiene derecho... Vamos, a nada. No quiero insultar. Lo siento. Pero las mujeres no deberían tener derecho a nada. Sino los hombres. Se quieren independiciar esta gente que solo hay... Solo hay Cataluña. Por eso mismo. Estás mirando aquí a la de Podemos. Porque eres mujer. Entras en el saco, ¿vale? Exacto. Tengo que decir una cosa. Cataluña solo hay lesbianas y gays. Eso es una enfermedad. Tengo que decir que España debería ser de españoles. Viva España, viva el rey, viva la orden y la ley. En eso estoy de acuerdo. No hay nada más que decir. Ya está. Eva, esto no lo puedes...